Levanta Toquei con Javier Cárdenas. Vamos a saludar a un valiente, porque es como se le tiene que llamar. Daniel Martín, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, encantado de conocerte. Igualmente, bueno, hablamos hace un par de días, en cuanto me enviaste el mensaje, bueno, fue llegar a casa y hablar con tranquilidad contigo. Me explicaste de una forma muy concisa, fuiste muy al grano y es algo que además yo te voy a pedir que vuelvas a hacer, porque me dejaste muy poco tiempo, media hora que estuvimos hablando, me explicaste algo increíble y yo te voy a hacer preguntas que aunque me las has contestado, piensa que la verdad es que los oyentes, que los soñadores sepan exactamente qué consiste esto. Dábamos la noticia y era que el gobierno rescata a Vivanta, clínicas dentales. ¿Tú eras socio de Vivanta? Sí, era socio, les vendí una clínica que me compraron, una clínica que tenía marcas de un hijo aquí en Madrid. ¿Por qué crees entonces, como socio o ex socio de Vivanta, que el gobierno rescata a Vivanta y lo declara como secreto? Pues mira, Javier, hay muchos problemas que tiene Vivanta. Es un grupo que no cumplía, como ha dicho el gobierno, que no cumplía con los requisitos. Dos requisitos muy importantes. Para ser rescatado por los fondos europeos, la empresa tenía que estar en el 2019 con ganancias. Y Vivanta en el 2019, en las cuentas registradas, tenía unas pérdidas de 78,4 millones de euros. ¡Toma ya! Y otro requisito que era, que era muy importante, era no tener ninguna demanda judicial o estar sentenciado en los juzgados. Y Vivanta tenía muchas demandas de socios y empresarios. Una pregunta que se va a hacer muchos soñadores es, ¿por qué si tú vendiste una clínica, estás dentro de ese grupo que habéis formado para denunciar esto ante, por ejemplo, la Fiscalía Europea? Es decir, ¿en qué te afectó a ti el vender esa clínica que dices que luego para ti fue como una pesadilla? Porque muchos de los empresarios que vendimos las clínicas invertimos parte de nuestro dinero en el grupo. Confiamos en todo lo que nos vendieron, que iba a ser un grupo especial, que iba a ser un grupo grande, que iba a ser diferente a todo lo que había en el mercado y invertimos nuestro dinero en el grupo, Javier. Toma ya. A ver, Castillón, seguro que tienes un montón de preguntas. Muchas cosas. Cuando le preguntamos al gobierno por qué ha rescatado con más de 40 millones, a Vivanta dice que es un secreto y de carácter reservada esta información. Y cuando le insiste a algún partido que cumple los requisitos, entonces, ¿cuál es la razón real del rescate? ¿Por qué? Mira, creemos en las cuentas registradas en el 2020 de la prepandemia, que Vivanta tenía 40 millones. Tú sabes que las grandes cadenas, con todo lo que ha pasado, con Dentis, que quebró, en el caso Vitalden, Aniden y Dental, todas las grandes cadenas que han dejado un montón de pacientes sin tratamiento, pues en las cuentas registradas por Vivanta en el 2020, tenían 40 millones de euros pendientes de tratamientos por realidad. Esos son muchos tratamientos, ¿eh? Pues si haces un cálculo en las grandes cadenas, que el cálculo medio de un presupuesto es de entre 1.000 y 1.500, o sea, es la media, pues supone más de 20, entre 20 y 25.000 pacientes que ya habían cobrado el dinero por adelantado, esos 40 millones de euros que no habían acabado el tratamiento. Están registrados en las cuentas. Vale, vale. Aquí la pregunta... El dinero adelantado que ya le había pagado a los pacientes. Entiendo, pero Daniel, estás insinuando que les han rescatado con 40 millones, que es la misma cantidad que ellos debían a los pacientes cuyo trabajo no habían terminado. Exactamente. Bien, pero eso estaría bien si los 40 millones se fueran a los pacientes. A los pacientes. Pero no han ido a los pacientes. Claro, yo no creemos que ha llegado el fondo de capital riesgo, ha llegado Vivanta y ha dicho, oye, estamos en quibra. Porque es que además sabemos que es que el otro fondo Ares que tiene el mayor porcentaje de la empresa que es un fondo americano tenía inyectado mucho dinero e inyectó cuatro meses antes de que le dieran el rescate a Vivanta cinco millones de euros porque no tenían liquidez para seguir con el grupo Vivanta. Y creemos que llegó al gobierno y le dijo o nos dais los 40 millones o quiebra Vivanta y dejamos a más de 20.000 pacientes sin tratamiento. Pero de igual si es que no ha llegado tampoco como dice Albert Castillón a los clientes. Claro. No, claro, no, no, no. Ese dinero va a llegar a los clientes. ¿Dónde está el dinero? ¿Va a llegar a los pacientes o se lo van a quedar ellos? No, si es que además esos 40 millones en los dos años de pandemia han a seguir, las clínicas han seguido abiertas, se han seguido facturando. Esos 40 millones que ellos han pedido no corresponden tampoco porque no se han gastado ese dinero. Ese dinero se lo han quedado a los fondos. Una cosita solo, Daniel, Albert, bueno, y a todos los soñadores que nos estáis oyendo. ¿Tú tienes que ser muy malo o tienes que robar mucho en una empresa para tener más de 20.000 clientes como estás diciendo e irte a pique? E irte a pique. Ojo, ojo, y cobrar por adelantado porque lo fuerte de esto es que encima los tratamientos se hacían por adelantado. Tú tienes que ser muy ladrón, tienes que robar mucho para que tú le cobres a 20.000 personas una medida de 1.500 euros por adelantado y tu empresa se vaya a la quiebra. Hombre, o eres muy imbécil y no sabes llevar una empresa, cosa que no es el caso, o eres un chorizo. No, no, exacto. Es que ese dinero se lo están quedando en los fondos. Claro. Y los 40 millones que hemos pagado nosotros que han pagado de los fondos europeos se lo van a quedar del fondo porque sabemos perfectamente que las clínicas están en grandes pérdidas. Tenemos, sabemos perfectamente que las clínicas no están facturando porque no van los pacientes. Sabemos perfectamente que el dinero han, perdón por la palabra, bueno, por decirlo de una forma, han ordenado a las clínicas. Porque es que en el 2019, Javier, tenían más de 260 clínicas. A día de hoy tienen 156 clínicas. 156. Y han destruido en cuatro años más de 500 puestos de trabajo. Haremos una cosa, Daniel, porque yo lo comenté el otro día. No creo que esto se quede aquí y me gustaría que pudiéramos seguir hablando de esto para que no quede en un solo día que hacemos una entrevista larga y que luego se quede en el olvido porque como cada día y de hecho ahora los soñadores van a escuchar otro pucherazo. Otro pucherazo, otros 20 millones. Os vais a quedar con la boca abierta porque es bueno, pero eso es lo que yo digo cada día. ¿Cómo es posible que este país pueda generar tanto dinero que tenemos que ser todos, vamos, tener un tren de vida espectacular y ver que cada día hay un pucherazo de un montón de millones? Lo sé, en Cataluña, que si Vivanta, que si lo otro, que lo que vais a escuchar ahora de Marruecos es no parar. Así que si me parece, mira, Daniel, como primera toma de contacto creo que ya hemos dejado la radiografía a los soñadores, pero también como te dije, no me gustaría que luego esto quede sepultado por otro escándalo más y la gente diga, bueno, pues uno más y me he olvidado del primero. Seguiremos hablando de esto si te parece bien. Sí, Javier, encantado porque es que hay que hablar mucho más, porque hay mucho más. Daniel Martín, muchas gracias. Levanta toquei con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas.